Y ahora iremos con la final de los 57 kilogramos, esquina roja para Omar Pecho de Huancayo, esquina azul para Sayani Gutiérrez de Lima. Estamos ya en la final de los 57 kilogramos, inicio increíble, inicio intenso de parte de ambos peleadores. Ahí está Omar Pecho ingresando con Japs y recto al rostro de Sayani Gutiérrez. La ventaja es para el peleador Huancayo, 4 sobre 1. Low kick de Pecho, otro low kick de Gutiérrez. Buena respuesta del peleador de la esquina azul, cruzado de Pecho ahora, patada al medio de Gutiérrez. Patada media de Pecho, el peleador Huancayo más activo en este inicio, pero Gutiérrez no se queda atrás. Recordemos que Gutiérrez tuvo una pelea de 4 rounds para llegar a esta final. En la semifinal contra Edwin Fernández, peleó 4 rounds. Por ahí la ventaja en la parte física es para Omar Pecho. El peleador Huancayo ha demostrado que es un rival potente con una buena pegada y con el cruzado ingresando al rostro de Gutiérrez. Otro cruzado que entra de lleno en el rostro de Gutiérrez. Patada media de Pecho, potentes los golpes del Huancayo, high kick intenta Gutiérrez. Otra high kick de Pecho respondiendo, intercambio arriba, patada al medio, cierra bien, cierra fuerte siempre Pecho. Cruzado arriba que entra al rostro de Gutiérrez. 14 puntos para Pecho o 8 puntos para Gutiérrez. La uquique bloquea Pecho, acaba el primer round. Y el marcador es 14 a 8. Favorable al peleador de la esquina roja, el Huancayno, Omar Pecho. Ahí está Omar Pecho, el peleador que ha llegado desde Huancayo, dispuesto a llevarse el cinturón de los 57 kilogramos. Lo está consiguiendo por ahora, está más cerca de ese cinturón. El campeón se lleva el cinturón, se lleva también el contrato por 6 meses y un premio económico. Ahí está Zayani Gutiérrez, joven peleador de 18 años, haciendo su aparición en el kick one contender. Empieza el segundo round, low kick rápido para empezar, para darle la bienvenida a Pecho a Gutiérrez. High kick que intenta Gutiérrez, pero que no conecta, bloqueo de Pecho. Intercambio arriba ahora, intentó cerrar con cruzado Gutiérrez. Va a intervenir el árbitro. Llamado de atención del árbitro, le dice que esté más atento a las indicaciones. Golpe al medio de Pecho. Cierra con patada al medio Gutiérrez, responde de la misma forma Pecho. Frontal de Pecho, otra frontal de Pecho. Cruzado arriba de Pecho, cierra con patada al medio. Ahora estamos en el segundo round, en la final de los 57 kilogramos. Intentó barrer Pecho, termina, se resbaló y terminó la lona. Se reinician las acciones, último minuto de este segundo round. Low kick de Pecho, arriba responde Gutiérrez. Ha extendido su ventaja Omar Pecho, el guanca ahí no está, ahora ocho puntos arriba. Intenta la high kick que bloquea Gutiérrez, responde con recto, llami recto de Gutiérrez. Cruzado de Pecho. Ahora el cruzado es de Gutiérrez, respondiendo a las low kicks de Pecho. Buen bloqueo de Gutiérrez, ahora el peleador de la esquina azul con tan solo 18 años. Ya está en la final de los 57 kilogramos. Frontal de Pecho que bloquea muy bien Gutiérrez, patada con vuelta que no impacta en Gutiérrez. Últimos 10 segundos del segundo round. Amarra Gutiérrez, Pecho que intenta quitarse del amarre y culmina así el segundo round. El marcador indica 24 puntos para Pecho, 14 puntos para Zayani Gutiérrez. Ahí está Omar Pecho, el peleador de Huancayo. Ha venido contundente a esta velada, ha venido muy fuerte Pecho desde Huancayo. Ha venido con todo el poderío, Huancayo dispuesto a llevarse el cinturón de los 57 kilogramos. Y con 18 años, ahí tienen a ustedes a Zayani Gutiérrez junto a su entrenador Rolando Aquije. Llegó a esta final luego de pelear cuatro rounds muy intensos contra Edwin Fernández. Y ahora está disputando la final. Abrazo de hermandad de ambos peleadores. Y ahora sí, empieza el tercer y último round. Son muy rápidos los ataques de Pecho. Pasa de la defensa al ataque muy rápido el peleador Huancayno. Combinaciones de low, combinaciones arriba, cierra fuerte con patada Pecho. Ha iniciado más contundente Pecho este tercer y último round. Siempre cierra con golpes Pecho. Zayani Gutiérrez intentando igualar el marcador por ahora. ¡Buen cruzado de Gutiérrez que empone yendo al rostro de Pecho! ¡Muy bien Gutiérrez en esta última parte de la pelea! Son 18 años demostrando que tiene para mucho más a Zayani. El peleador del team Aquije. Al frente tiene a otro contra un contrincante muy poderoso. Muy fuerte también Pecho que ya tiene 34 puntos. Lo han dado todo, lo han dejado todo. Gran final la que estamos viendo en el kick one contender. Cruzado de Pecho. Patada media de Pecho también. Ahora tiene 36 puntos contra 26 de Zayani. Y low kick de Pecho responde con patada al medio Gutiérrez. Se acaba el round, se acaba el tercero. Y tenemos campeón, amigas y amigos. El cinturón se va a Huancayo. Se va a la ciudad incontrastable. En manos de Omar Pecho. Campeón de los 57 kilogramos. Ahí está, celebrando con su entrenador. Se va a la región Junín, el cinturón de los 57 kilogramos. Y ahí está. ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que nos gusta. ¡Eso! Soy huancaino, soy un guapo de guapo. Dice Omar Pecho. Que el guapo ha venido aquí a quedarse con el cinturón. Recibirá el campeón, el trofeo de manos de Rubén Elara. Presidente de la Federación Peruana de Kickboxing. Ahí está Omar Pecho con Rubén Elara, presidente de la Federación de Kickboxing. Va a recibir el cinturón de campeón. Y el cheque, junto con el contrato por seis meses de la organización Kick One. Ahí está el huancaino, campeón de los 57 kilogramos. Comenzamos, Omar Pecho se lleva el cinturón a la región Junín.